hola mi gente de youtube como están que la que hay cuéntenme bueno amigos un día de hoy increíblemente se encuentra a 60 grados fahrenheit es algo increíble para mí es una emoción pero a la misma vez tristeza ya que la capa de ozono está sufriendo y es culpa de nosotros mismos amigos creamos conciencia y pongamos un granito de arena para salvar el planeta amigos si quiere que nuestros nietos bisnietos vivan bien hay que poner nuestro granito de arena ahora no es después ahora ok así que apoyemos eso así que amigos gracias por verme estamos llegando a una playa así que gracias a todos los saludos a méxico españa argentina chile colombia santo domingo república dominicana todos todos son saludos ok y méxico apoyen su nuevo gobierno andrés manuel lópez obrador es tremendo presidente amigo entiende pero él no va a poder solo necesita de su ayuda ok así que si todos mexicanos ponen su granito de arena ustedes mexicanos van a echar para adelante créanme hasta yo me voy para allá pero a ese señor necesitamos sacarle un clon un clon y mandarlo uno a puerto rico uno para acá otro para allá otro a venezuela y así mismo amigos se arregla porque se arregla esos son huevos lo que tiene ese señor son huevos ok así que apóyenos amigos así que estamos aquí amigos en la playa llegamos a mi playa favorita pero la marea está alta y vamos a ver qué aparece ok así que llegamos detectamos y vamos a darle vamos ya amigos voy a raspar este raspa hito si me saco un millón le compro un detector a todos mis suscriptores ok a todos los que comenten si me saco un millón aquí le compro un detector a cada uno de los comentarios que me dejen en este vídeo que voy a subir ok así que deseen suerte a ver qué sale en este ticket citó ok vamos a darle y amigos tenemos un número pero que será lo que habrá debajo de ese 21 mira 21 aquí y 21 ahí yo digo que a lo mejor hay 25 dólares porque siempre que me sale uno nada más 25 pero puede estar el millón ok así que vamos a ver qué trajo el barco mi gente vamos a ver vamos a ver si lo podemos hacer en vivo es que no puedo solo aquí vamos a ponerlo ahí y vamos a bajar por aquí cerquita a ver qué sale hay un cero pequeño eso es muy malo dos ceros pequeños un 5 y quiere decir que hay un 25 25 25 dolaritos los cogemos para gasolina bueno mi gente estamos aquí ya en una playa miren miren qué belleza me parece verano esto aquí hoy increíble está un poquitito frío pero se puede se puede disculpen el viento si está molestando un poco pero nada aquí estamos amigos vamos a disfrutar de la playa y vamos a detectarla así que acompáñenme en esta aventura y vamos allá con la primera señal amigos porque llegué una vez la tengo aquí miren yo vengo desde allá abajo porque voy para allá hoy voy para allá abajo para allá entonces vengo de lado a lado y allí encontré una lata ahí encontré un canto de belga de eso que aparecen aquí y aquí encontró la señal alta es la primera señal alta que encuentro y quiero grabarla ok aquí está aquí está en este lado vamos a ver qué hay ok miren amigos la misma señal la traje para acá porque el agua está amenazándome miren la misma señal vamos a ver parece una cora pienso yo que es una cora vamos a ver lo que nos trajo el barco esto es que les dije primera señal una cora y mira estas 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 cora que son de tú dices el año este ese pato que está volando ahí no sé si un pato un canso no sé en el ala tiene un error tiene un error así que creo que esta es del 2016 mira creo pero que en el ala hay un error así que después en casa les enseño lo que les estoy diciendo ok así que primera señal una cora y decimos cora capturada continuamos body 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 bueno amigos tenemos una señal aquí miren oh oh my god me cogió el paseado diadre mano está subiendo la marea mano a ver a ver si no se nos perdió mírala ahí mírala ahí es 14 voy a sacar y la voy a llevar para arriba ok denme un segundo amigo la saque de allá la traje para acá pero ahora voy a dar una señal más alta guaito bueno no sé para acá para acá ya había algo de cobre un alambre un alambre de cobre amigo y en sus tiempos no sé qué será que habrá sido pero un alambre de cobre amigos alambrito de cobre capturado body body bueno amigo el frío empezó a bajar no sé por qué el sol se escondió empezó a bajar pero tenemos una señal aquí amigos con baja una señal baja casi ni la agarra quiere decir que está muy honda vamos a verificar la barca y ahí bueno amigos ya salió miren está en ese lado de allá la marea está subiendo bien rápido amigo hay que avanzar dónde estás miren 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 al parecer es una esclavita amigo miren o no wow y mira lo que lleva aquí amigo porque está hasta allá y sí creo que es un esclavo amigo pero no sé se ve como rara y ve que tiene como si hubiera sido una cadena aquí ven aquí pero tiene la sal pegada esa sal que se le pega por los años que lleva pero interesante objeto así que cuando la limpiamos se las muestro bien ok ya ya están apareciendo cosas interesantes así que como decimos esclava que no se sabe que es capturada por favor y por otra señal miren 25 26 muy bonita señal vamos a verificarla a ver a ver que hay amigos amigos les enseño la señal que es lo mismo que es lo mismo que salió del hueco y al parecer que no es un pancá al parecer creo que si no es un dyne un penny un penny en veintipico miren es increíble y es del 79 porque es raro me lo va mira el penny me lo está en 20 19 21 22 pero en 26 es raro la que te cobre como decimos penny capturado segundo penny capturado continuamos amigos tenemos una señal de 30 super alta amigo vamos a verificar la velga amigos salió de la primera miren ahora baja 29 pues una cor a mí la cora suenan así a ver si la sentimos de la primera no usamos el sarco ya una cora que esta playa da sorpresa hay que chequearla porque puede ser dice cora pero es otra cosa se ve rara sí pero es una una cora cora capturada como decimos body body bueno amigos tenemos una señal aquí como mirando los surfers que están cerqueando miren entonces tienen trajes de neodimio por eso que no le da frío mira las olas que hay increíble yo no sé cómo tienen que tener para estar ahí dentro amigo de verdad que sí así que vamos a verificar aquí la me voy a comprar un trajecito de eso siempre digo como lo voy a comprar y se me olvida voy a comprármelo amigos porque eso es bueno vamos a verificar la vez que hay ya salió amigos miren yo le enseño la señal allá adentro y le enseño la señal afuera para que ustedes vean que es la misma señal ok sí porque ya que hay mucho troll troll hablando pepla pues es mejor enseñarles qué es esto oye yo había encontrado uno de esto una vez si se acuerdan y ven mis vídeos de esto yo tengo yo había encontrado uno al parecer es con un botón amigo hola un botón bueno el que sepa que es avísame porque yo pienso que un botón vamos a verificarlo luego ok muy buen objeto continuamos como decimos creo que es un botón y está capturado body body bueno amigos y llegamos a un área donde hay muchas señales y tenemos otra señal no estaba por encima me parece de este cantito de bien cantito de aluminio que aparece muchas cosas así de cobre que tienen que ser muy vieja ya aparece otra cosa continuamos bueno amigos estamos aquí en prueba de lo que encontramos hoy y no es más chapa que chapa que pena amigos pensé que era plata mira ven donde tenía la arena se puso color color plata pero no es plata se desapareció ahí se supone que se quede moradito y se desapareció qué pena amigos aquí tengo todo ven este es el que probé de silver tengo el 22 kirate platino 18 14 y 10 esto lo venden en amazon amigos es bueno ya ustedes saben y se quise tener muchas cosas ahora compré el texte diamante también compré esto para que ustedes saben este salir de duda ustedes salir de duda yo entiende así que nada amigos suscríbanse denle like activen la campanita es bien importante cada vez que uno sube un vídeo youtube avisa y para que al parecer youtube no está avisando y para que necesito que me ayuden en esa ok así que amigos compartiendo compartiendo pero siempre para 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 escuchen escuchen bien escuchen bien lo que les voy a decir compartan el vídeo compartan el vídeo denle a la campana por favor ayúdenme ahí ok son dos mil suscriptores quiero que se sientan ok así que dale cuídense y los vemos la próxima y yo los bendiga y que tengan un feliz de año espectacular ok y el otro que viene que síbalo con el espíritu más grande entiende y la negatividad de él en al lado amigo cero negatividad ok cuídense los quiero mucho y nos vemos en la próxima check it out y y y y y y y